Todo individuo que sea sorprendido en infragante y delito contra la seguridad y bienes de los habitantes o que atente contra los servicios y seguridad pública será pasado por las armas sin forma alguna de proceso. Comienza la persecución, tortura y asesinato de opositores. Aparece un nuevo martirio, la picana eléctrica. Su inventor es el hijo de Leopoldo Lugones, el comisario Polo Lugones, quien asume como jefe de policía. Buscaban el modelo fascista en Argentina. Tienen como objetivo apropiarse del Estado con métodos violentos para imponer un cambio revolucionario por el cual establecer la justicia social. En Italia estarán los fascistas, en Alemania los nazis y en Argentina los nacionalistas. La Legión Cívica Argentina, la organización más grande de todas. La Legión Cívica Argentina debe reorganizarse en toda la República. ¿Qué es la Legión Cívica Argentina? Un resurgimiento de la vieja Guardia Nacional, creada para respaldar al Ejército y la Armada en la defensa y sostenimiento de los ideales e intereses permanentes de la nacionalidad argentina ante cualquier enemigo interno o internacional, vale decir una franca y libre voluntad de nacionalismo armada de corazón y balas, frente a los charlatanes, demagogos y delincuentes de nuestra inmunda democracia, que no es otra cosa que traje de confección para irresponsables, para bandidos, aventureros, criminales y canallas. La Legión Cívica Argentina se propone salvar al país del horror de la tempestad roja, de la sangrienta peste roja. Se trata en estos momentos de algo fundamental, salvar a la nación, combatiendo a fondo y a cara descubierta a toda acción disolvente o venenosa que se lleve a cabo en su seno. La Legión Cívica Argentina, patrióticamente, tiene ese fin en sus móviles y en sus actos inmediatos. Por esto tiene más derecho para actuar en nuestro país que los sindicatos gremiales y las asociaciones obreras de estirpe roja, enemigas sustanciales de la patria. El pensamiento que movió a los hombres de septiembre y que hoy se alberga en millares de pechos argentinos es del de combatir y aniquilar los partidos políticos y las oligarquías anticonstitucionales para reconstituir un Estado fuerte, restaurando su soberanía, hoy dividida entre las facciones y las clases. Joven argentino que estudias y trabajas, el fachismo te ofrece un hacha y debes empuñarla virilmente para cortar de raíz las malezas que infestan nuestra patria. Despiértate e inscríbete en tu partido. Corrientes 312, primer piso. Próximamente, Camisa Negra, nuestro diario.